buenas a todos y es que tenemos la actualización aquí y vamos a ver cositas que podemos ver otras que no se pueden ver todavía pero vamos a empezar poco a poco y vamos a hacerlo de manera ordenada o eso al menos espero a ver vamos a empezar por las reliquias vale las reliquias que están aquí pues en el museo tenemos algunas y otras no las nuevas reliquias todavía no están si nos fijamos aquí pues han puesto una forma de verlas por el mejor o no y podemos ver que están todavía las antiguas está el nivel de mejora con lo cual podemos mejorarla a ver voy a proceder a mejorar ahí ese es así vemos el precio 1800 moneda de esa tengo 23 mil está bien vamos a mejorarlo veis que pone que se va a mejorar y esta acción no se puede deshacer cuando lo mejoramos y ya tendríamos ahí ese mejorado vale que lo que vamos a ver vamos a ver si incrementa el costo como estamos viendo va a costar lo mismo 1800 está bien así que vamos a proceder a mejorar a martel también que lo uso pues ahí tendríamos ya dos mejorados y pues no mucho más de momento porque lo demás no lo uso debería más ser después o mejorar mejor dicho la de mes mes y como estamos viendo el precio pues lo mismo sobre 1800 así que que lo tengas en cuenta vale eso lo primero con las reliquias lo primero que hemos podido ver vamos a ver otras cosas que han puesto en esta actualización y es que si nos vamos aquí por ejemplo a esta tropa podemos ponerle una marca a los aliados también como estáis viendo este es un aliado se lo pongo y como veis pues queda bastante bien lo que pasa que será difícil cambiar esa marca pues en mitad de la pelea pero pues está bien pues por ponerse un marcador y decirle a la gente seguí el marcador de la flecha y donde vais a marcha vamos todo el mundo es otra forma pues de bueno de usarlo que ya veremos qué tal y qué funciones tiene puede estar bien o puede ser no muy útil después otra cosa que tenemos otra cosa que tenemos es que en las coaliciones si damos a diplomacia podemos hacer alianzas entre coaliciones eso antes estaba solo en algunos kvk ahora está en todo y bueno pues puedes invitar a la colección que tú quieras lo que pasa que es que no está dando muchos beneficios porque como voy a mostraros aquí en esta imagen pues bien aquí estarían ya aliados con 87 gr y aunque son aliados le deja atacarle le pone un mensaje de estar seguro que quiere explorar o atacar a un aliado proceder sí o no si esto funciona igual que siempre cuando tenemos el frenesí de guerra pues sea aliado no dará un poco igual espero que no o si es así que lo cambien y lo mejoren pero bueno ya estamos viendo aquí pues lo de las alianzas entre coaliciones que puede estar bastante bien otra cosa que quiero mostraros es que ahora en los reportes se pueden ver por las estadísticas más globales de todo el reporte que vamos a ver aquí tengo en favorito guardar un reporte de una bandera de hace bastante aquí está viviendo la fecha del 6 del 6 del 2022 y es que si le damos a datos de la batalla vamos a ver las tropas perdidas por un lado y las perdidas por el otro como estamos viendo pues aquí perderíamos un millón 154 mil y los enemigos perderían 2 millones 325 mil pues podremos ir a otro reporte lo mismo no aquí estaremos viendo cuánto pierde un lado cuánto pierde otro en vez de está bajando y sumando uno a uno arriba del top no saldría la suma de todo que viene bastante bien saberlo pues para saber cómo van los reportes si vas ganando la defensa si no si te sale a cuenta si te sale rentable o no así que bastante bien y bastante pues contento con este cambio que la verdad está muy bien porque incluso podemos ver los kill points pues que hacemos no también otro cambio que tenemos si os habéis fijado no habéis fijado todavía en ello es que nos sale ahora un número de rojo y un escudito rojo ahí que es lo que pasa que ese escudito rojo con el número pues bien eso sería el daño que estaría absorbiendo el escudo bastante importante interesante saberlo porque muchas veces pues el daño no se veía entero porque una tropa se ponía en escudo y básicamente no estaba viendo el daño que estaba absorbiendo ese escudo así que ahora podemos ver si los escudos son bastante útiles o no estamos viendo que ha parado 53 mil de daño el escudo bastante bien y bastante curioso otra de las cosas que están comentando es que algunos han visto esta imagen es que zenobia y harald se vendrían pronto en la oferta diaria o sea podremos comprar pronto las cabezas de zenobia y harald a ver para los que somos free to play o los que no gastamos mucho no nos interesa mucho pero para gente que compra y gasta esto es muy bueno porque van a poder más sea a zenobia y harald de manera más fácil que con gobernadores ruletas y cosas así o gastando genéricas porque ahora podrán comprar sus cabezas así que bueno está bien para algunas personas para otros no tantas y bien aquí tenemos lo de los autócratas estamos viendo que se van a poder repartir estamos viendo que tenemos 240 testimonios de autócratas y 30 legendarios que se pueden repartir también entonces como estamos viendo puede repartir los testimonios de autócratas arriba no que sería con tu coalición o la coalición que es autócrata y luego tendríamos los legendarios que se podrían repartir con las coaliciones de abajo otros campamentos no es mucho 30 para otros campamentos no es mucho pero bueno ya ha dado la opción pues lily de repartir alguna recompensa con aliados y demás cosa que puede estar bien y cosa que puede traer también problemas entre aliados pero bueno esperemos que se puedan solucionar y se puedan hablar todas estas cosas y pues que la gente llegue siempre al acuerdo y no lleguemos a pegarnos o a pelearnos por esas cosas también otra cosa que podemos hacer es que ahora en los rally voy a unirme a uno para que lo veáis por ejemplo vamos a unirnos al rally de juana tú cuando te unes a un rally ahora te va a salir la opción de reemplazar la marcha veis que nos está saliendo una flechita pues si reemplazamos la marcha la reemplazaremos por otra tropa podemos mandar otra tropa y la otra marcha se volverá y esta marcha ocupará su lugar eso está muy bien pues para reforzar los rallies de manera rápida cuando necesitas sacar tu tropa y meter la siguiente porque tienes varias tropas con 100k para reforzar más rápido o cosas así así que bastante bien esto y pues otra cosa más a tener en cuenta que lo sepáis y bueno creo que eso eran todos los cambios creo que no me dejó ninguno si me da algún cambio que esté ahora puesto y no lo ha comentado dejadme en los comentarios así puedo saberlo porque seguramente se me haya pasado algo y importante todavía faltan nuevos comandantes en el museo todavía van a faltar también que cambien alguna cosa de la autócrata que han dicho en el correo que lo vamos a ver ahora mismo y es que lo pone aquí que pone que para optimizar las formaciones hemos pospuesto todas estas mejoras que serían la transmutación del armamento y lo de viajar con gemas dice que en un futuro pues anunciarán cuando va a ser que lo sienten y bueno pues no tenemos todavía lo de transmutar armamento ni lo de viajar con gemas así que todo esto creo que es lo que se viene de momento y bueno estar atentos porque de aquí una semana o dos ya nos van a venir los nuevos eventos porque como estamos viendo aquí en el calendario no van a salir pues todavía porque aún falta así que ya sabéis está preparado para los nuevos cambios que se van a venir que faltan todavía nuevas reliquias y pues nuevas cositas como lo de el armamento lo de transmutar y lo de los viajes con gemas por cierto casi se me olvida una de las cosas muy importantes que al mucho pues bueno nos va a gustar y es que no viene evento de las 7000 gemas ahora viene evento de alianza así que los que estáis esperando el evento de las 7000 gemas pues siento decidiros que no va a ser así y que nos va a tocar evento de alianza eso era todo repito si me he dejado algo si me ha olvidado decir algo dejadme en los comentarios que lo suelo de todo un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal abran gómez rodrigo paquito blaster teresa odiseo camu segua chito lira rozas ducrer rogbert hactor rogue martín luismi encito eimer momo broli y luis no o no no no